El universo. Hoy vemos el universo como el lugar donde las estrellas fusionan los elementos más simples que existen para formar todo lo que hay en el cosmos, incluyendo la vida. Pero este conocimiento no nació espontáneamente. Es el resultado de miles de años de observaciones y estudios que se han ido sumando formando capas sucesivas, armando todo el cuadro que vemos ahora. Como ecos de esa búsqueda podemos dar como ejemplo que nuestro año nuevo coincide con el solsticio de invierno en el hemisferio norte, y las millones de personas que cada mañana leen su horóscopo antes de salir a la calle. Sin intención de juzgarlas, quisiera mostrarles siete maneras diferentes como los seres humanos hemos visto e interpretado el universo, son al menos las que me parecen más relevantes. De allí el título del vídeo. Siete visiones del universo. 1. El universo ancestral. El gran reloj cósmico. Nuestros ancestros no eran para nada tontos. Además que disfrutaban de más tiempo libre y un cielo nocturno sin contaminación lumínica. Muy pronto se dieron cuenta que los ciclos de la naturaleza de alguna forma se reflejaban en el comportamiento de los astros en el cielo. Por ejemplo que al pasar de los días el sol parecía moverse de un lado a otro para luego regresar a su posición original. Lo cual a su vez provocaba días más cálidos o fríos. Y con ello, el desplazamiento de las manadas de caza y la madurez de los frutos para recolectar. Empezaron a usar marcas para seguir estos movimientos. Primero naturales como montañas o grandes árboles. Este conocimiento se hizo mucho más importante cuando comenzaron a cultivar la tierra. Saber exactamente cuándo sembrar y cuándo cosechar. Era asunto de vida o muerte para las tribus. Comenzaron a construir puntos de observación artificiales. Algunos de ellos aún quedan en pie. Y son motivo de admiración y controversia entre los expertos. Al estudiarlos muchos han concluido que el eje de la tierra ha cambiado desde que fueron construidos, dando a entender que el ser humano, o por lo menos la civilización, es más antigua de lo que se cree. Sin olvidar las técnicas de construcción que pudieron haber utilizado. De las cuales sólo tenemos hipótesis. 2. El universo de las primeras civilizaciones. La morada de los dioses. Ya entre algunas tribus de cazadores y recolectores, existía el recuerdo de la visita de seres estelares. Los wanginas de Australia. La gente hormiga de las tribus norteamericanas, y los dioses instructores de los dodones de África. Son sólo los ejemplos más conocidos. Pero fue al aparecer las primeras civilizaciones que el culto a los dioses celestiales pasó a ser religión, digamos formalmente, o sea, con templos, sacerdotes y todo lo demás. Siendo el cielo tan grande y con tantas cosas que explicar. Se hizo necesaria la existencia de varios dioses arquetípicos, pero con un dios supremo como rector. En relación con el tema, quisiera mencionar cuatro cosas en común que tienen casi todas las religiones antiguas. 1. El diluvio. 2. La batalla entre los dioses. 3. El dios redemptor de la humanidad que muere para revivir después. Y, 4. La retirada de los dioses a sus moradas celestiales. Los antiguos sacerdotes escudriñaban el cielo, interpretando cada movimiento de los astros como señales de las divinidades, que debían ser interpretadas correctamente, para no insultar a los dioses, y evitar su cólera. No fueron pocos los astrónomos ejecutados por no predecir a tiempo un eclipse o la aparición de un cometa. 3. El universo astrológico. Buscando nuestro destino. La idea de agrupar las estrellas en constelaciones no surgió en los templos sino que fue invento de navegantes y comerciantes. Quienes las usaban para orientarse en las noches. Los sacerdotes antiguos no tuvieron ningún problema en adaptarlas a sus calentarios y predicciones. Predicciones que, por cierto, sólo eran para los estados, reyes y personas importantes. La gente común, tenía que conformarse con buscar su futuro en las vísceras de los animales o el humo de una fogata. Los sumerios, egipcios, hindúes, chinos, aztecas, mayas, celtas, y musulmanes, cada uno de ellos desarrolló su propio sistema astrológico, incluso, cada rey solía tener su grupo de astrólogos particulares. A pesar de estar bajo pena de muerte. La práctica de la astrología fue constante en la Edad Media. Paradójicamente, algunos papas eran también astrólogos. La actual astrología occidental viene de la Sumeria. Gracias al movimiento de la Nueva Era, influenciada por los zodíacos hindú y chino. Democratizada en el siglo XX y convertida en un lucrativo negocio. El último gobernante de un imperio que admitió públicamente haber consultado con astrólogos decisiones de estado fue el expresidente de los Estados Unidos Ronald Reagan. Aunque no dijo qué asuntos. 4. El universo geocéntrico. Cuando estuvimos en el centro de la creación. Los astrónomos de la antigüedad, no tenían más que sus propios ojos para observar el cosmos. Así que establecer a la Tierra como centro del universo, fue una cuestión de sentido común. Pero, el tamaño, forma y naturaleza del universo dependía de cada cultura. El astrónomo griego, Eudoxo, vio el universo como una serie de esferas cristalinas, tres esferas pertenecían a la Luna, tres al Sol y cuatro a cada uno de los planetas entonces conocidos, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Todas girando alrededor de nuestro planeta. Modelo que fue adoptado después por el gran sabio Aristóteles y sus discípulos. Fueron los astrónomos de esta escuela quienes usaron por primera vez el término, planeta, que significa errante. Ya en el siglo II de nuestra era, Ptolomeo explicó el movimiento aparentemente errático de los planetas, asignándoles un centro de giro, que rotaba alrededor de nuestro mundo. Así fue el universo durante más de mil años. Todos estos astrónomos concibieron nuestro planeta como un globo. La idea de una tierra plana, parece haber surgido de los primeros movimientos protestantes. Actualmente movimientos neoconservadores están intentando recuperar el universo geocéntrico. Pero las evidencias están en su contra. 5. El universo mecánico. Ahora las estrellas obedecen leyes. 200 años antes de Cristo ya Aristargo de Samos, propuso un modelo de universo basado en el Sol como centro y no la Tierra. Pero el prestigio de Aristóteles primero y luego la religión cristiana, se encargaron de encerrar este modelo en los claustros de los monasterios. Donde estuvieron hasta el año de 1530, cuando el monje polaco Nicolás Copérnico, lo rescató agregando la inclinación al eje terrestre. La Inquisición no pudo evitar que el modelo copernicano se extendiera entre los astrónomos. Siendo los más conocidos, Galileo Galilei, y Johannes Kepler, este último cambió las órbitas de circulares a elípticas. Giordano Bruno fue mucho más allá, al ser el primero en afirmar que el Sol era sólo una de tantas estrellas con planetas habitados en el universo. Todo eso preparó el camino para Isaac Newton. Su ley de gravitación universal, y sus tres leyes de la dinámica. La ley de acción y reacción. De la interacción y. De la fuerza y de la inercia. Gracias a estas leyes el universo se convirtió en una máquina predecible. Tanto que en 1705, un amigo y colega de Newton, Edmund Dayey, pudo calcular que el cometa visto en 1682 volvería a pasar en 1758. Cuando el cálculo se cumplió le dieron su nombre a dicho cometa. 6. El universo relativo. El tiempo entra en el escenario. Ya en 1755 Immanuel Kant, observando las nebulosas, propuso la teoría del universo Islas, según, las nebulosas eran acumulaciones de estrellas, y que nuestra vía láctea una de esas agrupaciones. El Sol. Sencillamente una estrella más. La confirmación llegó en el siglo XX. Pero no llegó sola. Durante los primeros años de ese siglo, los astrónomos descubrieron que el universo se expandía. Lo cual ayudó a establecer la teoría del Big Bang. Según la cual, el universo se habría originado a partir de un punto infinitesimalmente pequeño pero increíblemente denso hace unos 14 mil millones de años. La relatividad de Einstein terminó de desarmar la maquinaria del universo. Ahora el tiempo y el espacio podían ser alterados por la masa y la velocidad del objeto observado y del observador. Pero también descifró el secreto que guardaban las estrellas. Entonces nadie sabía cómo se originaba la energía de las estrellas. Fue la ecuación de Einstein, energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Que los físicos pudieron establecer que dentro de las estrellas, gigantescas cantidades de hidrógeno se fusionaban para formar helio. Resultando la energía electromagnética que captamos como luz y calor. Saberlo, casi nos aniquila. 7. El universo cuántico. De regreso a la incertidumbre. Del universo cuántico ya les hablé en otro vídeo. Pero siempre hay algo más que se puede agregar. Podemos decir que gracias a la física cuántica dejamos de ver el espacio exterior como un lugar vacío, sino como una selva de partículas subatómicas que aparecen y desaparecen casi al instante. Mientras que los agujeros negros tienen una extraña propiedad. Terminan por devorarse a sí mismos. Por supuesto no podemos obviar las evidencias de universos paralelos. La primera evidencia que podemos decir, oficial, viene del flujo oscuro. Se trata de una fuerza que estaría tirando de un grupo de galaxias hacia una zona caliente en las constelaciones de Centaurus y Bela. Este flujo sólo puede ser explicado por la atracción que estaría ejerciendo un universo más allá del nuestro. Sin embargo, las matemáticas dan para más. Estableciendo hasta cuatro tipos diferentes de universos paralelos. El primer nivel establece que todo el multiverso se originó en un solo Big Bang, y que lo que vemos como universo es una de tantas burbujas, cada una un universo. La segunda establece que cada universo se formó de un Big Bang diferente. Los de tercer nivel se generan cada vez que tomamos una decisión, o cada vez que algo nos ocurre. Y en el cuarto. Todas las posibilidades, todas las decisiones existen simultáneamente. ¿Cómo verán en universo las generaciones futuras? ¿Considerarán obvias, las teorías que hoy suenan descabelladas? ¿Nos llamarán ingenuos por sostener los criterios que hoy consideramos verdades indiscutibles? Quizás consideren mitología. Las historias de una atrasada civilización que existió en un pequeño planeta, al borde de un limitado universo de cuatro dimensiones. Si el vídeo te gustó, puedes darle un pulgar arriba o suscribirte a mi canal. En todo caso estás invitado a comentar. Que estés bien.